La gente se ríe de él, él llora hasta dormirse, pero al día siguiente ¿qué es lo que hace? Practica, y practica, y practica con un objetivo en mente, que no vuelvan a reírse de él. Un año después vuelve a ruino, se sube al escenario y toca el mejor solo que haya escuchado el mundo alguna vez. No hay dos palabras en el mundo más nocivas que bien hecho.